Música Equipos de rescate continúan buscando en el municipio de San Marcos, en el noroeste de Guatemala, sobrevivientes y víctimas del terremoto ocurrido el miércoles. El sismo de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter, provocó cerca de 50 muertos y decenas de heridos y desaparecidos. Pues la verdad, lamentamos verdad, que fueron varias casas destruidas y dentro de ellas pues hubieron algunas personas que fallecieron y niños que fallecieron también. Los compañeros de San Cristóbal Cucho también hicieron un rescate de 10 personas fallecidas allá en la localidad. También estaban trabajando en una arenera que hubo soterrada a la familia completa. El epicentro del terremoto tuvo lugar en el mar, 24 kilómetros al suroeste del pueblo costero de Champerico. Sí, se asustaron bastantes, pues todos, aquí abajo murieron como tres y donde quiera hubieron muertos, donde quiera, porque fue donde quiera, no fue solo aquí en San Marcos, fueron bastantes lugares. Miles de soldados y policías fueron desplegados en las zonas afectadas para rastrear los escombros y distribuir raciones de emergencia. También hubo heridos por los deslaves sobre las carreteras rodeadas de montañas. El presidente guatemalteco, Oto Pérez Molina, viajó a la región para hacer un diagnóstico de la situación. Ya lo primero que hizo el ministro de Salud fue hacer una transferencia de un millón de quetzales para acá y viene un camión lleno de medicamentos en camino también para poder atender cualquier necesidad que se presenten. Afortunadamente hoy el director del hospital me reporta que atendieron 150 personas heridas a causa del sismo que tuvimos, pero afortunadamente los pudieron atender. El hospital no paró, vemos a las personas que siguieron trabajando y eso les agradecemos muchísimo por ese compromiso y esa voluntad de seguir trabajando. Se trata del peor sismo desde 1976 cuando un terremoto dejó 20.000 muertos.